Pregunta del día, ¿eres del equipo que ama al luchador o del equipo que lo odia? Déjame en los comentarios cuál es tu opción, amor u odio. Hoy te voy a hablar de la nueva meta en los titanes y cómo hacerle frente con el titán luchador. Digamos que es una opción un tanto para unas ligas más altas a nivel competitivo. Ok, la meta es esta chicos, las armas sónicas que hacen mucho daño de cerca y un daño medio decente después de los 350 metros. La cuestión es que las sónicas están pegando muy fuerte y hay una opción, una combinación que te puede servir muy bien con este titán luchador para hacerle frente a los enemigos con sónicas, ya sean titanes o inclusive los robots. Ok, fíjate, la opción 1 es esto y creo que te enfoques más que todo en los módulos. La primera opción es aumenta la durabilidad de tu titán y reduce el daño gris que recibe. Sí, el daño gris es esa habilidad que tienen las armas sónicas, que no nos permiten sanar, nos quitan toda la durabilidad de golpe. Entonces, tener dos de estos de verdad que está muy pero muy chido, se llama controlador de daño, totalmente recomendado. Pero tienes que combinarlo con al menos uno de estos. ¿Y por qué uno de estos? Porque la combinación hace que el otro funcione mejor. Fíjate, cuando este módulo está al máximo, el titán recupera un porcentaje de su durabilidad y de su daño gris. Pero la parte importante es, se vuelve inmune a la atenuación de defensa. ¿Qué es eso de la atenuación de defensa? Prácticamente las armas traspasan los puntos de defensa. Y este módulo, al máximo, hace que tu titán sea inmune a eso. Y si lo mezclas con el otro, vas a tener muy buen desempeño en el titán luchador. Estos consejos que te estoy dando, es para un titán que vaya de frente. No necesariamente con las armas sónicas, pero sí que juegue de frente. Ya sea con las otras escopetas, o combinando sónicas y escopetas viejas. La cuestión es que funciona bien, porque vas a recibir daño. Y lo otro que tienes que hacer, 100%, déjame y acabo esto. Es combinarlo con cualquier nave de soporte. Yo estoy usando esta en el video, pero hay otras opciones que funcionan muy bien. Hasta hace nada, yo estaba usando la Nord Light. Y es la que me estaba funcionando. Pero como me gané esa, estoy usando esta nueva. Prácticamente es un titán luchador enfocado a aguantar. Dar pelea de frente y aguantar muchísimo. Te voy a presentar hoy un gameplay, pero distinto. Es decir, no me voy a enfocar en todo el gameplay, porque voy a mostrar dos batallas. Para que tú veas al titán luchador peleando. Ya con... Digamos que ya utilizándolo. Ok, fíjate. Aquí estamos al principio y ya voy a utilizar al luchador. ¿Por qué cae muy bien un titán luchador tipo defensa? Porque él tiene la habilidad esta del escudo que te protege y hace que recuperes un poquito de vida. Y también tiene el salto que te permite avanzar y tener un escudo reflector. Así que la combinación de estas habilidades más los módulos hacen que el titán luchador funcione excelente. Y le colocas la nave de soporte es mil veces mejor. Fíjate que acá estamos jugando en Liga Campeón. Y este prácticamente es un gameplay del luchador, porque me quedan todavía cuatro minutos de batalla. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te aconsejo yo? Trata de hacer la mayor cantidad de daño posible. La mayor cantidad de daño posible para que se vaya acumulando la nave de soporte. Tener siempre la nave de soporte de reserva hace que el titán luchador este funcione mil veces mejor. Y como te digo de reserva. Es decir, no la utilices a cada instante, sino en momentos críticos. Cuando te vayan a bajar mucho la vida, le colocas la nave encima para recuperar vida. Y aparte de todo, tener un escudo Aegis de protección. Digamos que eso es algo muy básico de entender. Pero yo sé que hay gente nueva que no sabe utilizar muy bien al luchador. Si tienes escopetas, inclusive si tienes estas nuevas. El titán luchador de corta distancia actualmente funciona muy bien en dominio y en ofensiva. Yo estoy usando, ejemplo, en ofensiva estoy usando al titán Minos. Pero si me pongo a jugar dominio, me meto a jugar con este titán. Te estoy hablando de mi cuenta. Recuerda que esta cuenta es la cuenta prestada. Así, entonces yo pruebo las cosas aquí que me gustan y trato de aplicarlo luego en mi propia cuenta. Solo que a veces no tengo todo esto en mi cuenta. ¿Sí? Ok, entonces fíjate. Este titán luchador es un titán que tiene que ir de frente a hacer mucho daño. No te lo aconsejo si tienes armas que te ciegan, armas de 500 metros. No, porque no hay necesidad de tenerlo con tanta defensa. Más bien sería chido tenerlo con módulos que hagan daño. ¿Sí? Entonces ten eso presente también. ¿Por qué no le colocamos módulos de daño a esta combinación? Porque realmente las armas escopetas y las sónicas estas hacen mucho daño de cerca. Entonces estamos equilibrando que hacen muy buen daño y que tengan muy buena defensa. Las escopetas Qual y la otra que se llama Run o Run, algo así, va a recibir un bufeo dentro de poco en la próxima actualización. Así que inclusive esas escopetas te pueden funcionar según tu liga. En Liga Al, en Liga Campeón, Liga Maestro funcionan zonas sónicas y las otras escopetas que se llaman Bahara. Así, la bajará no sé qué, bueno, estas escopetas que estaban antes que eran pelotas gigantes. Y fíjate lo bien que funciona este Titan. Lastimosamente, yo creo que el punto débil de esta combinación es que si lo utilizas mal, te vendes, puedo así decirlo, te pueden partir muy rápido. Recuerda que el módulo nuevo de reparación amplificada funciona a medida que tu Titan va recibiendo daño, pero no dejes que te lo maten. Ese es el punto. No te recomiendo que uses esta combinación con una nave de soporte que haga daño. Ojo con eso. Bueno, acá perdimos y voy a poner el otro gameplay. Para que también podamos ver el otro pedazo. Bueno, puedo colocar el gameplay justo aquí. A mí me ha encantado esto. De verdad que lo recomiendo 100%. Yo sé que esta combinación es Pay2Win, es Metalover. Pero muchísima gente también hace batallas competitivas en este canal. Y mi consejo sería que trates de ir apuntando a este tipo de luchador. Porque van a venir armas que van a hacer mucho daño, ¿sí? No te digo que tenga las sónicas. Puedes tener sónicas, escopetas, hacer combinaciones locas. Pero sí te digo que trates de ir viendo si un Titan luchador encaja en tu estilo de juego. Y si encaja también colocarle más defensa. O sea, yo que juego, como estás viendo, un poco más agresivo. Me lanzo. Trato de hacer la mayor cantidad de daño posible. Yo utilizo los Titanes. Particularmente solo para atacar Titanes enemigos. Cuando hay robots y eso te atoría otra baliza, etc. Porque es el uso que yo le doy, ¿sí? Pero todo depende también de tu estilo de juego. Fíjate que aguanta muchísimo, muchísimo este Titan. Es una vaina bestial lo que aguanta. Cuando el módulo nuevo de reparación amplificada está bien nivelado, ¿sí? Casi que al máximo. Pues acá fíjate que ya llego a 60. Ahí me dice 60. Y el símbolo de más y más. Ya lo tengo al máximo. Entonces ya soy inmune a la atenuación de defensa. Y vas a sentir con ese Titan prácticamente que las armas de los Titanes enemigos casi no te hacen daño. ¿Sí? Casi no te hacen daño. No significa que no. Ojo con eso, ¿sí? Fíjate que acá este Minos inclusive echó para atrás. Porque diría, joder, este man es hacker. No le hago daño. Dice el Minos ese. Pero prácticamente es eso, ¿sí? Ya se activó la bonificación de ese módulo nuevo. Reparación amplificada. Y bueno, acá creo que salto y hago lo que el Titan luchador hace mejor. Destruir a todo el mundo, ¿sí? A mí me ha gustado mucho este Titan porque es muy competitivo. Y encaja con mi estilo de juego. Ya te dije, funciona muy bien en dominio y en ofensiva de balizas. Yo estoy usando en mi cuenta al Titan Minos. Pero funciona muy bien este Titan, ¿sí? Yo lo uso a este Titan en dominio solamente. Y el Minos en ofensiva. A veces me coloco este Titan en ofensiva. Pero me gusta más el Minos, ¿sí? Particularmente. Y bueno, este es prácticamente todo el video, gente. Déjame en los comentarios qué tal te parece que te muestre dos clips de batallas con el Titan solamente, ¿sí? Para que tú puedas apreciar mucho mejor su desempeño. Y bueno, aquí al final, yo creo que te puedo mostrar más o menos aquí en este gameplay. No le tomé capturas a los enemigos, ¿sí? Pero más o menos para que te des cuenta. Esta es la primera batalla. La perdimos. Y estos son los enemigos que estamos luchando, ¿sí? Lo único es que no siempre le tomo captura a esto. Pero a este gameplay sí le tomé capturas, ¿sí? Para que más o menos tengas una idea de los enemigos. Este fue el dúo que estaba ahí dando pelea. Bueno, gente. Me despido. Que la sigas pasando muy bien. Se les quede un montón. Y hasta el próximo episodio.